Contacto con la realidad Con la votación automática y el conteo manual Y que resultó un 0,1% de diferencia No, no, estamos de acuerdo Estamos reconociendo Exacto, pero ¿por qué tú, según el CNE, sacó 7 millones? Porque hay mucha gente que tiene dudas sobre ese resultado ¿Tú las tienes? Yo en principio no las tengo Desde el momento en que un líder como Manuel Rosales me dice Hicimos el conteo manual, verificamos los resultados de ese conteo manual Con los resultados que obtuvimos de las máquinas Y el resultado es el que dio el Consejo Nacional Electoral Uno podría decir que en principio acepta Pero Manuel Rosales en su momento también dijo La diferencia no es tan grande Ese fue el comienzo y después nunca pudo probarlo Contacto con la realidad